Mineral, sideral Mi delan, mi verdad, sin avar, sin lavar Yo solo así lavar, sin lavar Mineral, sideral Sin avar, sin lavar, sin lavar Nivel a mi verdad, mineral, sideral Maldito día jueves, otra noche más en la que llueve Me dejo cómplice de mis paredes Me gusta conversar con ellas mucho más que con mis propios tereas Pues ellas responden que si me quieren, callan maldito plebe ¿Por qué fijar tanto odio contra ustedes? Tú fuiste el que no hiciste lo que debes Ya deja de decir que estás haciendo lo que puedes Con tu falso optimismo y tu cara de triple nueve Conozco lo que quieres, solo estoy esperando a que te enredes Te quites la máscara, te rebeles Sabemos que te duele, no esperes que la honestidad te espere A tu ser creado ya muchos quehaceres Y si mañana mueres, tú te atreves a morir Esa queja que viene, solo lárgate a dormir Se encuentra en tu ADN y no me refiero a mentir Otra cita pactada, la que no pienso asistir Mineral, sideral Mide la mi verdad, sin avar, sin lavar No, yeah, wow Yo uso la sílaba, sin lavar Mineral, sideral Sin avar, sin lavar, sin lavar, sin lavar Nivel a mi verdad, mineral, sideral Sígala, sígala Quita la pisada, sin hablar ni palpar mi carácter Me siento mejor si no pienso en antes Quiero tocarte, quiero palparte, quiero follarte Quiero decirte de tantas maneras que a veces olvido que te llamas arte Yo llamé arte Oye, tanto el jueves que se me hizo un martes Ya no hay quien me aguante Ahora que estoy donde quiero haré todo a lo grande Voy a lograr que Valgan la pena esos tiempos de mierda Sin tener plan B Odio y talento sacaron mis mayores piedras Y te tiemblan las piernas Fue que algo hice bien Ya no lo recuerdas Lo olvidé también Ambar y amatista Recubren mi piel Me ves como artista Y yo a ti como papel Me comí el papel pa' comerme el papel De Que ahora todo está bien Beautiful FM Y tú eres quien pa' espiar lo que siento Hay seres que prefabrican lo que pienso Lo que temo y lo que quiero Paranoia y miedo inmenso Son la razón de este escudo tan denso Y eso Me he hecho salir ileso Si no le tomo nada es porque yo no hago un peso Armadura de hueso Lo que no cura es la carne que lo recubre el yeso Tenso Tenso El ambiente se siente tan tenso 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 Solo ejecuto y no lo pienso Si lo pienso me electrocuto Rompo la pared para encontrar bismuto El planeta una geoda en luto Y yo tengo la mano de un escultor burro Que intente pulirte es absurdo Por eso jamás me confundo Si intentas pulirme es absurdo Sabes seré por no ser el mundo Aún no toco fondo aunque me hundo Yo pensaba estar en lo profundo Aún no toco fondo aunque me hundo Pero cuenta si el fondo me toca Sería posible solo tu boca Fue mi turno ahora a otro le toca Ver la angustia que crear provoca Es posible si brota tu boca Aún no toco fondo aunque me hundo Aún no toco fondo aunque me hundo Yo pensaba estar en lo profundo Me cae con fondo que profundo Aún no toco fondo que me hundo Aún no toco fondo que me hundo Aún no toco fondo Me cae con fondo